La eliminación del Senado afecta un montón de intereses y de preocupaciones o inquietudes de ciudadanos. Yo, por ejemplo, solo con la eliminación del Senado ya veo que la Constitución hay que rechazarla completa. Porque el Senado históricamente ha sido una cámara de filtro, y contrario a lo que dice Fernando Atria, el punta de lanza de toda esta intentona autoritaria de la izquierda, la democracia se profundiza con el Senado. No es que sea un filtro o un tapón para la democracia, es al revés. ¿Por qué? Esto es importante explicarlo, para que no nos pase por libre como está acostumbrado a hacer. La democracia consiste en un proceso de deliberación racional sobre los argumentos de las distintas partes, de manera tal de que se descubra la verdad. sobre los diversos asuntos que se discuten en este proceso de deliberación racional. Para eso existe un congreso, para que la gente que representa a distintos grupos vaya, se siente y discuta. Pero la discusión no es para descalificarse, la discusión no es una especie de ejercicio nada más que gimnástico. No, tiene un objetivo, que es llegar a ciertas conclusiones, aproximar posiciones y tomar decisiones que afectan a todo un país. ¿Cierto? Bueno, entonces la esencia es la deliberación, pero esa deliberación tiene un propósito, que es llegar a los mejores resultados posibles para la nación. Esa es la esencia de la democracia. La deliberación racional para tomar buenas decisiones. Y cuando tú tienes solo una cámara, la deliberación racional se debilita tremendamente. ¿Por qué? Porque son los primeros impulsos que se le ocurre en la asamblea a la mayoría que está ahí, los que terminan predominando, se pasa a la planadora, a los que no tengan los votos suficientes, se articulan agendas muy radicales, muy extremas, y que no tienen tampoco nada que ver con el interés del país, sino de los grupos que están ahí, de los partidos que están ahí, etc. Y finalmente se convierten en decisiones que afectan a toda la sociedad. Cuando tú tienes una cámara de Senado, tienes que redoblar la deliberación y la discusión, y además tienes más representación, en el caso del Senado de Chile, de regiones, que ahora se va a quedar sin representación en las regiones. A estar todo concentrado en Santiago, lo cual no es democrático. Que una región decida para todo el resto lo que va a pasar. Tampoco es democrático, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tienes un tema, y que es un freno entonces al autoritarismo, al populismo, y a cualquier esfuerzo por destruir nuestras libertades. Pero además tienes el tema del derecho a propiedad. El derecho a propiedad en Chile hoy día desaparece en la nueva constitución. Y sí, desaparece, porque en la medida en que a ti no te garantizan una indemnización de mercado, por el valor de lo que esa misma asamblea que ellos van a controlar determine que quieres propiedad, entonces no tienes derecho a propiedad. Si yo te digo a ti, oye, esto es tuyo, pero te lo puedo quitar cuando yo quiera, y pagándote lo que yo quiera pagarte, tú me vas a decir, no, entonces no es mío. O sea, tú me lo estás prestando por un rato, me lo puedes quitar cuando quiera, pero no es mío, no tengo derecho a propiedad sobre esto. Porque el derecho a propiedad implica una protección efectiva de los atributos del derecho a propiedad, uso, gozo y disposición. Y eso en la constitución de ahora tenemos, en la que están reaccionando ellos, no está. Y lo mismo pasa con el derecho de los ahorros de fondos de pensiones. Se los van a poder robar el día que quieran. Y son unos mentirosos descarados. Porque cuando tú ves la argumentación de Beatriz Sánchez o de la gente de izquierda, dices, pero si no dice en la constitución que se lo van a robar. No. Pero si yo en la constitución no pongo una garantía de protección al derecho, cierto, a la vida. Y digo, la asamblea va a determinar qué pasa con el derecho a la vida. Entonces tú vas a... Todo el mundo se va a preocupar. Que decís, bueno, ¿y qué pasa si a la asamblea se le ocurre que hay un grupo que tiene derecho a la vida y otro no? Por eso todas las constituciones del mundo moderno tienen derecho a la vida con protecciones efectivas. Cierto. Y lo mismo pasa con el derecho de los fondos previsionales. O sea, lo que nos dice... Atria, bueno, y la Bea Sánchez y todos ellos es... No, mira, en la constitución no les vamos a dar ninguna garantía que no les vamos a robar la plata, pero crean en nuestra palabra. No les vamos a robar la plata. Podemos robarla. O sea, si queremos se la podemos robar. Claro. Pero confían en nosotros. No se las vamos a robar. Es verdad que hemos planteado proyectos de ley, porque hay en el Congreso, para estatizar todos los fondos de pensiones. Porque ellos los han planteado. Y han dicho durante 10 años que hay que acabar con la AFP. Pero ahora confían en nosotros que no les vamos a robar su plata. ¿Qué tan estúpidos creen que somos? Si eso es lo increíble. ¿Qué tan estúpidos creen que somos? Si tú no pones... Exacto. Si tú no pones explícitamente una protección en la constitución de que son inestatizables, inexpropiables, inembargables, y que la gente puede elegir el administrador y todo eso, se van a robar la plata. Porque no hay ningún freno para que se la puedan robar. Es así de sencillo. Las constituciones lo que tienen como propósito es garantizar derechos de los individuos para frenar el poder del Estado. La que estamos haciendo acá, como es típicamente el caso en el constitucionalismo latinoamericano, es para derrumbar los límites al poder del Estado y crear un asambleísmo dictatorial que va a arrasar con todas nuestras libertades y nuestros derechos propios. Así es. Y eso lo han dicho personas hasta de centro izquierda ya. O sea, no es una cuestión partizana, no. Hay muchas personas en la centro izquierda que están advirtiendo de esto, incluso convencionales constituyentes de izquierda o de centro izquierda. Han aprobado unas normas que son completamente delirantes y están afectando los intereses y las concepciones de países que tienen distintos grupos. A los artistas que les encanta siempre hablar en contra de los ricos y se redistribuye la riqueza ahora que no les protegen los derechos de propiedad intelectual. Suelen decir, no, pero es que nuestro derecho de propiedad intelectual, que nosotros ganamos plata, ese no me lo pueden tocar. ¿Cierto? Entonces, ahora van a ir por el rechazo, porque obviamente tienen toda la razón. Lo que pasa es que, claro, son hipócritas, porque muchos de ellos hablan en contra de los otros, pero a ellos les gusta ganar su plata. Pero está bien, tienen que ir con el rechazo. Después, tienes todo el mundo médico alterado por las posibles normas que se aprueben en que tú vas a tener millones de personas que se atienden con FONASA, pero van a clínicas privadas y eso se va a terminar. Y la gente que tiene ISAPRE se va a quedar sin ISAPRE. Entonces, son más de tres millones. Vas a dejar completamente libradas a la suerte del sistema estatal que controlan. De nuevo, ellos, un sistema muy ineficiente y muy corrupto, que se roba mucha plata en ese sistema. Y la gente va a terminar por hacer una vida miserable, porque no va a tener atención de salud.